Me resulta extraño, pero a la vez también injusto ver como muchos autos malos se venden constantemente en las calles y la gente compra a ojos cerrados aquellos autos que son considerados pésimos por los expertos cuando existen 7 autos excelentes de afuera que nadie se quiere comprar. Número 7. Suzuki Baleno El Suzuki Baleno es un vehículo excelente, un pequeño hatchback de un precio de 14.900 dólares con motor 1.500 centímetros cúbicos de 103 caballos de fuerza, sin ninguna tontería adicional, ni turbo cargadores, ni sensores, ni nada que pueda afectar la durabilidad, longevidad y resistencia de este vehículo bajo ninguna circunstancia. El Suzuki Baleno es un auto de tracción delantera, con transmisión manual o automática dependiendo de lo que busques, cualquiera de sus transmisiones son de las más sencillas que te puedas imaginar. El Suzuki Baleno es bueno, es grande, está rediseñado y está bastante bonito, tiene un montón de espacio para 5 litros de tamaño promedio y un motor que promete que nunca te va a dejar botado. Pero a pesar de todas estas características buenas y bastante interesantes, el Suzuki Baleno es un auto que tiene muy malas ventas y en algunos meses cierra en números rojos. Esto es penoso porque el Suzuki Baleno es uno de los mejores vehículos que puede ofrecerte Suzuki, independientemente de los autos malos que ya sabemos que la marca japonesa nos ofrece, el Suzuki Baleno está dentro de los autos buenos y que deberías comprar y dar una oportunidad. El Suzuki Baleno no será el auto más bonito del mundo, pero en comparación a lo que era antes, está bastante chévere el auto. Es por esto que yo considero que este es un modelo excelente y que deberían darle muchas personas una oportunidad porque hay un montón de gente que va perfectamente con el diseño y también con la propuesta de valor del Suzuki Baleno. Solamente que no lo conocen, no lo saben y que inclusive lo conocen no le dan la oportunidad porque prefieren irse por autos más costosos y en muchos casos más complicados que terminan sin servirlas para nada. Es por esto que si tú quieres comprarte un auto y estás buscando alguna opción barata, el Suzuki Baleno debería ser una de tus primeras opciones ya que es uno de los hatchbacks más grandes que por el precio de 14.900 dólares te puedes comprar y además también es bastante duradero. Número 6 Volkswagen Jetta El Volkswagen Jetta podrá ser un superventas en México, pero en el resto de América Latina se vende bastante mal. El Volkswagen Jetta tiene un precio base de 23.000 dólares muy competitivo en comparación al Toyota Corolla que es su principal competidor. Este auto incluye un motor de 1.400 centímetros cúbicos en sus versiones más básicas, tubo alimentado de tecnología TSI de 150 caballos de fuerza, tracción delantera y un excelente diseño exterior. Repito, el Volkswagen Jetta puede ser un superventas en México donde es fabricado y muy bien distribuido, pero en el resto de América Latina pues al parecer queremos autos un poquito más económicos o por lo menos si buscamos algo del mismo precio, algo que nos guste más. Pero yo te recomiendo el Volkswagen Jetta ya que es un vehículo tradicionalmente bueno, durable, resistente y que además también va muy bien con la gente que le gustan los autos generalistas pero que sobreslaga un poco. Tecnología de LED de iluminación de diurno y nocturna tanto delantero como trasero, un excelente espacio en el maletero y un excelente espacio en el habitáculo, además de buena calidad de armados, buenas calidad de materiales y cierta atención a los detalles especialmente en las opciones fabricadas en México. El Volkswagen Jetta es un auto excelente bajo mi perspectiva personal para aquellos que no quieren sobresalir pero que saben lo que quieren y que saben lo que tienen. El Volkswagen Jetta es un auto que a mí me gusta pues si dentro de lo generalista es un auto que está muy mal comercializado fuera de México, porque sí, es un vehículo que tiene para vender muchísimo más. Número 5, Toyota Yaris Cross. El Toyota Yaris Cross ya tiene cierto tiempo junto a nosotros y no veo que se comercialice de una manera demasiado saludable. El auto con un precio base de 22.000 dólares, un motor 1.500 centímetros cúbicos de 90 caballos de fuerza pareciera ser la solución a todos los problemas del Toyota Yaris, que ya eran pocos. El Toyota Yaris solamente le faltaba un poquito más de claridad con respecto al suelo, un poquito más de look camionetesco y por supuesto ser un auto que pueda ser considerado una crossover. Y es por esto que encontramos a la Toyota Yaris Cross como la solución a todos los problemas del Toyota Yaris. Es un poco más costoso sabiendo que el Toyota Yaris regular tiene un precio base de 17.000 dólares. Y encontramos al Toyota Yaris Cross con un precio base de 22.000 dólares, es entendible porque crees que la gente todavía se decanta por el Toyota Yaris regular, por el precio. Aún así, si tú quieres un vehículo crossover interesante que haya sido recientemente presentado y quieres mantener todavía la confiabilidad y la durabilidad de Toyota, pues ahí tienes el Toyota Yaris Cross para tus aventuras y todos tus viajes citadinos y también, quién sabe, por ahí un viajecito fuera de la ciudad, tanto haya carretera, vas a estar bastante bien. El Toyota Yaris Cross tiene buen espacio para las cabezas, para las piernas y para los ocupantes en el maletero. Este vehículo a mí me parece que está bien balanceado y que pues solamente le falta un poquito más de popularidad para entrar en los corazones de las familias y los consumidores que están buscando un crossover y que están hartos de lo mismo. Toyota Yaris Cross. Número 4, Honda Civic. El Honda Civic es entendible porque es que la gente tal vez no lo compra tanto. Uno de los autos más costosos de este conteo con un precio base de 34.000 dólares. Motor 1.500 centímetros cúbicos, turboalimentado, VTEC de 180 caballos de fuerza, con tracción delantera. Este vehículo es bueno, bonito, muy interesante y bien chévere. Además resistente y pues dinámico. El Honda Civic es un auto que la gente conoce y que ya tiene bastantes décadas junto a nosotros y por supuesto siempre ha sido una opción segura para la persona. Lamentablemente este auto ha sido cada vez más costoso, ha ido aumentando sus precios y por supuesto no es que sea injusto, sino que sus calidades son sobresalientes en comparación de cualquier otro vehículo del segmento. El Honda Civic es un vehículo que pues todavía mantiene su tecnología VTEC que hace que sea un vehículo cada vez más divertido de conducir a pesar de que siga siendo turboalimentado. Además su amplio espacio para las camisas y para las piernas está también bastante saludable en temas de rendimiento y en temas de comparación con otros vehículos del segmento. Este auto es un vehículo caro, pero bajo mi perspectiva para quienes puedan pagarlo es un auto que debería tener muchísima atención de parte de aquellas personas que estén buscando un auto interesante. El Honda Civic es un auto que pues duda alguna puede hacer felices a muchas personas y es el sueño y objetivo de muchas otras. Si bien lamentablemente su diseño podría caer en el generalismo y en el no resaltar, pues también es un vehículo que para los que saben está bien hecho y pues bien balanceado y por los $34,000 dólares que piden inclusive se podría decir que es barato. Número 3. Mitsubishi ASX. El Mitsubishi ASX es un vehículo interesante. Ha sido recientemente rediseñado porque hay que admitirlo, antes era bastante feo y ahora está bastante chévere. Con esta máscara interesante que ahora tienen con las dos Cs invertidas, tiene un precio base de $23,000 dólares, un motor 2,000 centímetros cúbicos naturalmente aspirado de 150 caballos de fuerza, suficiente espacio para las cabezas y para las piernas y yo entiendo tal vez por qué este otro no está tan bien vendido. Con su precio base de $23,000 dólares, lo que podemos encontrar primero en el Mitsubishi ASX es un excelente diseño exterior, pero lamentablemente muchos plásticos duros y falta de diseño en el interior. Es por esto que encontramos que la Mitsubishi ASX es pensado primordialmente para las personas que no les interesan los materiales, ni el acabado, ni mucho menos nada que se sienta por dentro. Lo que quieren ellos es durabilidad, resistencia y que el auto ande bien. Y la Mitsubishi ASX, gracias a su falta de altura, alimentadores y sensores adicionales, que en muchos casos son latosos, puedo ver que es un vehículo que puede andar contigo mucho tiempo. Es un auto sencillo, siempre directo al grano, tracción delantera y tracción integral dependiendo de la versión y debería tener un poquito más de tensión porque el restructible es bonito, también lo es. Número 2, Mitsubishi Cripsi Cross. El Mitsubishi Cripsi Cross también comparte el destino de su hermano menor, el Mitsubishi ASX. Este vehículo tiene un precio base de $29,000 dólares, un motor Mibec de 2,000 centímetros cúbicos y 150 caballos de fuerza también. Es un vehículo un poco más grande que el Mitsubishi ASX, y es un poquito mejor logrado, más bonito y más llamativo. Aún así, no tiene prácticamente ventas, será porque la marca está cada vez menos presente en el corazón de las personas que están buscando algún auto para comprarse todos los días o que realmente el Mitsubishi ya fue en América Latina. Cualquiera de estos, ninguna puede ser una verdadera opción para dejar de lado dos vehículos tan excelentes. Tanto el Mitsubishi ASX como el Mitsubishi Cripsi Cross deberían tener mucha mejor cantidad de ventas porque son sencillos, simples, directos de granos y muy bonitos. Número 1, Subaru Empresa. El Subaru Empresa realmente debería tener muchas ventas y regresar a un superventa. Este es un vehículo básico, 22 mil dólares, motor 1,600 centímetros cúbicos, 120 caballos de fuerza, un montón de tecnología, tracción integral y motorboxer. Todas las características que pueden hacer que una persona realmente entusiasta de los autos lo quiera comprar, pero al final de cuentas está muy ignorado en México y en toda parte de América Latina. Será que la gente no está dispuesta a pagar el sobrecosto o lo que cuesta mantener una tracción integral en cuanto a gasolina que realmente no la necesitamos pues el Subaru Empresa es un auto que es muy poco popular y debería venderse muchísimo más. ¡Gracias!